Buenas tardes, ¿cómo están? Estoy bienvenido a la Academia de Misión en Centro de Sudamérica. Yo soy misionero y pastor, ahora actualmente estoy pastorando en Argentina y en Buenos Aires. Me llamo Gabriel Kim, yo llevo más de 16 años en Latinoamérica. Yo en el año 2001 fui enviado a Ciudad de México, por eso yo aprendí español en México. Por más que yo vivo en Argentina todavía no tengo esa pronunciación bien de Argentina. Alguien me dice que sí, se nota como de Argentina, pero estoy cambiándome. Algunas personas me dicen que mi accidente está cambiando y que ahora es más argentino, así que podría estar cambiando ahora. En México, durante siete años y ocho meses, yo estaba ministrando allá en México. Cuando yo fui enviado a México, pero yo nunca lloraba para ser misionero en América, en Latinoamérica. Y por eso no me interesaba nada de idioma y nada de cultura de Sudamérica. Yo estaba orando para ser misionero en África. Porque yo recibí salvación muy joven cuando tenía 16 años. Por eso mi sueño era ser misionero en África. Y mi sueño era ser un misionero en África. Pero Dios me envió a México. Pero Dios me envió a México. Pero sin saber nada, yo fui enviado a México. De ahí yo empecé a aprender el idioma. Sin saber una palabra de español, yo fui enviado a México y empecé a aprender el idioma. Con dos hijos pequeños. Con dos hijos pequeños. Allí llegando a la Ciudad de México, ahí yo empecé. So we arrived to Mexico City and we started our ministry work. Y luego como del año 2008, 31 de diciembre. And then on December 31st, 2008. Dios también me envió a Argentina. God sent me to Argentina. Por eso yo como desde ese día hasta ahora estoy pastorando en Argentina. And I've been a pastor in Argentina from that point on. Primero yo quisiera compartir una palabra. First, I would like to share the word with you. Hecho, capítulo 1. Acts, chapter 1. Versículo 8. Versículo 8. Y en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. But you shall receive power from the Holy Spirit that has come upon you. And you shall be witnesses to me in Jerusalem, and in all of Judea, and Samaria, and to the end of the earth. Aquí la Biblia dice que me seré testigo hasta lo último de la tierra. The Bible says that you shall be witnesses to me to the end of the earth. ¿Usted sabe como último de la tierra dónde es? Do you know where the end of the earth is located? Argentina. Argentina. Cuba. Cuba. Yo no sabía bien, pero cuando yo llegando en Argentina, yo me di cuenta que el último de la tierra existe en Argentina. I realized when I arrived to Argentina that the end of the earth is located in Argentina. Porque mirando desde la mapa, América, como ahí está cerca del polo sur. Because looking at the map, I noticed that Argentina was very close to the south pole. De ahí, una ciudad más cerca del polo sur está ubicada en Argentina. And then the city that is located the closest to the south pole is within Argentina. Eso se llama Ushuaia. And the name of the city is Ushuaia. Tiene un apodo. And he has a nickname. Es el último del mundo. The last place on earth. El fin del mundo. The end of the earth. Eso es su apodo. That is the nickname of that city. Entonces cuando yo escuché eso, yo me di cuenta que hasta aquí tiene que ser anunciado ese evangelio. Yo me di cuenta eso. When I heard about that, I realized that even until the end of the earth, this gospel has to be announced. Porque empezó a recibir la salvación de esa ciudad. So people in that city started to receive salvation. Primero una hermana recibió salvación. First, a sister was able to receive salvation. Me llamó, me invitó a su ciudad. She invited me to her city. Cuando yo llegué a esa ciudad. When I arrived to that city. Hacía mucho frío. Yo viviendo en América, era muy difícil de ver nieve. To me, with living in America, it was very difficult to see the snow. Hoy Dios nos está regalando esa nieve. Today, God has allowed us to experience the snow. ¿Vos están de Cuba? Are you from Cuba? Yo. En Cuba es muy difícil de ver nieve, ¿verdad? En Cuba, it's almost impossible to watch snow, ¿verdad? Casi imposible. Imposible, ¿verdad? Imposible. Pero, estando en Argentina y Ushuaia, sí hay mucho nieve. But, living or being, visiting Ushuaia, Argentina, there's a lot of snow there. O sea, cuando yo fui a visitar esa ciudad. Y me desvió como ese esposo, marido de esa hermana. And when I arrived to that city, the husband of that sister received me, met with me. Cuando yo pensaba que él había recibido salvación, dice que no había recibido salvación. I thought that he had received salvation, but he had not received salvation yet. Pero él había preparado todo para recibirme, como hotel, campaña, guía turístico, guía turístico, todo él había preparado. But he had prepared everything for me in order to greet me, the hotel, also the place where we hold a conference, transportation, tours, in order to do the tourism as well. Por más que yo he ido a muchos países muy hermosos, pero nunca había visto un paisaje tan hermoso. Si, yo había visitado como Suiza, Suiza como cordillera alfus. I had visited the Alps in Switzerland. Pero Ushuaia era más hermosa que Suiza. But Ushuaia was more beautiful than Switzerland. Y luego, dirigiendo la campaña, la gente empezó a recibir la salvación. Yo veía que Dios nos dejó el camino abierto. Entonces, jalaba mi corazón al Ushuaia. So, my heart was continually being drawn to Ushuaia. El año pasado, en noviembre, nosotros tuvimos gran campaña en Ushuaia. En noviembre, last year, we held a big Bible conference. También he invitado a muchos pastores. Nos lo hicimos, foro de los ministros. And we also held the conference with the ministers from other churches as we invited them to participate. Vieron muchos pastores, incluso la cura de Iglesia Católica también había participado. Many ministers participated, including the priest from the Catholic Church. Pero ofreció como salón para eventos, luego comida, alojamiento. Esa pura ofreció su casa, su coche. Y así muchas cosas nos ofrecieron. That priest offered everything to us. The venue, in order to hold the event. Also, transportation, food. Everything in order to be able to prepare this grand conference. Luego nos recibió vice-gobernador. And then also the vice-governor received us. Esa gobernadora de esa provincia ofreció todo hotel, mejor hotel de esa ciudad. Esa ciudad muy turística ofreció el mejor hotel para los expositores. También entregaba como visita, visita ilustre de esa ciudad. And also, basically, un certificado de ley para expositores. And for the guest speaker, he was awarded a Privileged Citizen Award from the city. Entonces, teniendo reunión con el vice-gobernador, así que nos dijo, contaba la necesidad de esa ciudad que tiene. Como, nos invitó a esa ciudad. And as we spoke with the vice-governor, she was speaking about the needs that that city has. Porque esa ciudad, es una ciudad que tiene mucho dinero y mucha plata. La gente, su sueldo, salario, es triple, doble, triple, más caro que otras ciudades. So, it's twice or even three times more expensive, and people earn more than in other places in Argentina. Por eso, ellos tienen buen coche, es un buen sueldo, sin embargo, muchos se suicidan. So, they have very good income, and also, they have very good cars, but they commit suicide. Los jóvenes, muchos se caen en adicción de alcohol y droga. And many youths fall into addictions and drugs. Entonces, como nos pidió que nosotros constantemente hiciéramos en esa ciudad las actividades que el gobierno comprometió que con todo quería apoyar. So, she requested that they continually hold the activities in that city, and that the government would continuously be supporting us in organizing these events. Pasando ya tres meses, nosotros hicimos Campo de Inglés en esa ciudad. So, after three months, we organized the English conference and training in that city. Muchos ciudadanos vinieron, y muchos jóvenes de esa ciudad participaron. Many citizens and youth, young people from that city came to the English camp. Entonces, directamente, esa gobernadora nos recibió en su despacho. And that governor, she greeted us in her office. Dice que es el primer evento que hizo para, no para turistas, sino para ciudadanos de allí. She says that it's the first event that she was holding, not for tourists, but for their local citizens. Nosotros, a través de esa campaña de inglés, durante cuatro días, compartimos esa evangelia. Through this English camp, during four days, we were able to preach about the gospel. La verdad, como el gobierno nos compró, nos ha comprometido muchas cosas. And also, the government committed to giving us many things. Quiere ofrecer muchas cosas, por ejemplo, edificio, terreno, mucho dinero, también muchas cosas nos comprometieron. So, they committed to offering us land, facilities, buildings, and also funds, donations, many other things they committed to give to us. Pero, ellos quieren que nosotros estemos ahí, anunciando el evangelio. So, they want us to preach the gospel in that city. La verdad, como, ¿por qué tiene tanto corazón abierto hacia nosotros? So, why does she have, or do they have, such an open heart towards us? Predicar el evangelio hasta el último de la tierra es la voluntad de Dios. Amén. Because the will of God is for us to preach the gospel to the end of the earth. Por eso Dios nos dejó la puerta abierta a nosotros. Amén. This is why God left an open door to us. Desde 2001, ahora estamos en 2017. I started ministering in 2001, and it's now 2017. Entonces, durante 16 años, como yo he vivido, como yo he anunciado el evangelio, yo quisiera contar mi historia. During 16 years, I've been living, preaching about this gospel, so this I want to tell you about. La verdad, como, no que yo hice, sino que yo podía ver la presencia de Dios en la obra de Dios. So, it's not about my works, but I was able to witness and see the work of God in my life. En el principio, yo quería ser buen misionero. At the beginning, I wanted to be a good minister. La verdad, como, yo quería morir a nuestra de evangelio en Centro y Sudamérica. I wanted to even die a preaching of this gospel in Central and South America. Sin esperar a nadie, solo esperando a Dios, yo quería vivir. I didn't want to expect anything from humans, but I only wanted to expect things from God. Pues, pasando dos años, yo pedí, yo llamé a Corea que no me mandara ni una planta, ni un dinero para ayudarme. So, after two years had passed, I called to Korea, and I told them to please not send any more financial support to me while I was in Mexico. Pero la que Dios me envió acá, entonces Dios tiene que sostener a mí. So, I said, now that God sent me here, God is the one who has to support me financially. Entonces, si Dios no me ayuda, yo tengo que morir, yo pensé. So, I was thinking, if God does not support me, then I will have to die here. Yo no quería usar nada de mi manera. I didn't want to use my humanistic ways. Solo quería esperar a Dios. I only wanted to rely on God. So, Dios llamé a Corea que no me ayudara nada. So, I called to Korea and asked them to please cut down and remove the support. Desde ese día hasta ahora, como a mi cuenta, ni un centavo había llegado. From that day on, I didn't receive any support money from South Korea. La verdad, como pocos, muy pocos, como mexicanos, estaba en mi iglesia, congregación. At the beginning, very few mexicans attended my church. Solo cinco mujeres estaban en mi congregación. Only five women gathered in our congregation. Entonces, mayormente era viuda, abandonada, y separada. Mostly, it was women who had widowed or who had been separated from their husbands. Entonces, no tenía capacidad para sostener nuestra vida. So, they didn't have the financial capability to support our lives. Pero, la verdad, como yo quería experimentar es a Dios, por eso yo corté toda mi ayuda de Corea. But still, I wanted to live and experience God, so I asked to basically remove the support from South Korea. Si es cierto, Dios me ayudó con todo. And it is true, God supported me with everything. Por más que yo decidí morir por hambre. Even though I had decided to die of hunger. Pero Dios me sustuvo todo. But God was the one who gave me all of His support. Yo pensaba que yo era misionero verdadero. I thought that it was a true pastor and minister. No como otros misioneros. Unlike other ministers. Otros misioneros de otra misión yo viendo, reciben mucho apoyo. Y con esa, buen coche. Tiene buen coche y buena casa. Así viví bien. Other ministers from other churches, I didn't want to be like them. They receive a good house. They receive a good car. They live well. Pero yo vivo igual que hay nativos. Igual que nativos yo vivo. I was living just as the natives, how the natives were living. Yo vivo una casa igual que ellos. I live in a house similar to the one where the natives live. Entonces, yo andaba en todo el lado, así, por edicar el evangelio. Pero yo pensaba que yo era misionero verdadero. So I was going all over the place preaching about this gospel. So I thought that it was a true pastor. Yo pensaba que, verdad, yo amaba esas almas de ellos. And I thought that I truly loved the soul of these people. Ciudad de México vive 25 millones de habitantes. Mexico City, it's 25 million people who live in that city. También como hay muchos delincuentes. And also there are many people who have fallen to the... Muchos homicidios, muchos secuestros. There's a lot of robbery and there's a lot of homicides as well. Más que todo, en el barrio que yo vivía, había mucha delincuencia. In the neighborhood where I used to live, there was a lot of crime. Yo estaba viviendo en medio de una zona peligrosa. I was living in a very dangerous area. Siempre como hay muertos por pistola. There used to be people who were shot to death. Sin embargo, como no me había sucedido, entonces no tenía preocupación. But I wasn't concerned because nothing had ever happened to me. Pero un día, también me sucedió algo. But one day, one thing happened to me. Con los delincuentes, así me vinieron. The criminals came. Como apuntándome y quitaba mi vehículo. They pointed a gun and basically they took my car. Y no solamente como vehículo, sino quería secuestrarme. And they also wanted, not only just to take the car, but they wanted to kidnap me. Más que muerto, y temeroso es secuestro. Even scarier than being shot to death, perhaps, is to be kidnapped. Porque uno como, si uno muere, muere. Pero uno ya es secuestrado, entonces afecta a toda su familia, a toda su empresa, todo. So if you die, it's simply that, you die. But if you're kidnapped, then all of your family becomes affected because they become very concerned. Or your relative, friends and family. So they may cut up your finger and then send it to your relative, your family, so they become very scared. Pero esa cosa no era algo extraño. Viviendo en México, eso era un común, algo común. But living in Mexico, that was not unusual. That was not unusual, that was a common thing to see. Entonces me quería secuestrar. So they wanted to kidnap me. But my legs were not moving, because I was frozen. And the kid not take me. Me dejó. So they left me there. Yo perdí mi vehículo. I lost the car. But ese vehículo no era apoyo de Corea. That car had not been provided by the Korean Church. Sino con poquitos de congregantes y también los estudiantes, niños, todo juntado a plata y para comprar ese vehículo. All the church members had gathered money in order to purchase that car for the church. A ver, yo tenía mucho enojo en mi corazón. I had a lot of anger and rage within my heart. Dos semanas no podía dormir. During two weeks, I was unable to sleep. Yo antes nunca podía entender, uno muere por esa bronca de odio, muere uno. I didn't understand how someone could die out of rage and anger. Pero es verdad que yo dos semanas, yo sufría. But during two weeks, I went through a lot of suffering. Mi corazón palpaba lo que quería. And my heart was being... No me dejaba dormir. I could not sleep. Entonces me daba mucha bronca. Mucho, mucho enojo. I was very upset. I was very angry. Yo quería matar a todos. I wanted to kill them all. Solamente me acordaba como película se llama Rambo. I was only remembering about the Rambo movie. Yo quería matar a todos. I wanted to shoot everyone off. Entonces, yo era misionero o era asesino. So was I a minister or was I a killer? Yo me di cuenta que ya yo no era pastor ni misionero sino yo era un asesino. I realized that I did not have the heart of a minister but I had the heart of a killer. Yo muero para ellos. Is it true that I'm going to die for them? It's not true. Yo tomé decisión de morir para su alma. Did I make the decision to die for them? Eso fue mentira. Yo me di cuenta que en mi corazón no había ningún amor hacia ellos. I realized that I did not have any love towards them. Yo no tenía ninguna capacidad. I didn't have any capability. Para predicar el Evangelio a ellos. To preach the gospel to them. Pero luego Dios me enseñó. But God later taught me. No por me. Not because of me. Sino por el Dios. But through God and by God. No por me sino por la iglesia. Not by me but through and by the church. No por me sino por el siervo. Not through me but through and by the servant of God. Yo nunca oraba para Sudamérica, Centroamérica. Yo nunca oraba lágrima para las almas que viven en Centroamérica. ¿Quién amaba las almas que viven en Centroamérica? ¿Quién se sufría por no haber podido anunciar el Evangelio a ellos? ¿Quién se sufría por no haber podido anunciar el Evangelio a ellos? ¿Quién se sufría por no haber podido anunciar el Evangelio a ellos? ¿Era el Señor Jesucristo? ¿Era el siervo de Dios? ¿Por eso me envió? No era importante mi propio corazón. ¿Y mi propio corazón no era importante? Importante era el corazón de Cristo, el corazón de la iglesia, el corazón del Señor. Lo importante era el corazón de Cristo Cristo, el corazón de la iglesia y el corazón del siervo. Que sea ahí como no con mi corazón sino yo podía ver que la voluntad de Dios estaba dirigiendo mi vida. Cuando yo me rendí en total, Dios empezó a trabajar. Milagrosamente desde ese día, Dios empezó a trabajar mucho en la iglesia. Y luego Dios me envió a Argentina. Y luego Dios me envió a Argentina. Por eso yo en Argentina, yo tiré mi propio corazón, pensamiento, mi voluntad. Solo yo necesitaba traer el corazón de Dios, el corazón de la iglesia. Lo único que necesitaba era traer y atraer el corazón de Jesús y el corazón de la iglesia. Ahora yo veo que Dios está trabajando fuertemente en Argentina. Yo mirando la obra de Dios, yo me siento, ah, eso no es haciendo yo, sino está haciendo Dios. Y cuando me miré al trabajo de Dios, me puedo concluir, ah, esto no es mi propio trabajo, esto es el trabajo de Dios. Bueno, ahora yo quisiera mostrar un poco de video. Ahora yo quisiera mostrar un poco de video. Eso es sobre, bueno, eso de 10 años de la misión en Argentina, vamos a ver. Vamos a ver un video sobre eso. 10 años formando líderes. 10 años sirviendo a la comunidad. 10 años en el corazón de Argentina. 10 años junto a vos. 10 años. 10 años. Gracias por ver el video. 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 Yo estaba seguro de que también esa Argentina pertenece hasta las naciones y el último de la tierra. Entonces, como para anunciar el Evangelio, yo sí necesitaba realizar este evento como de Campo Alto Mundial. Entonces, en 2011 nosotros ya podíamos realizar Campo Alto Mundial. En 2011, finalmente, con 100 personas empezamos. Alquilando un teatro que tenía capacidad de 2.300 personas. Segundo teatro en Argentina, creo antes. Pero tenía capacidad de 2.300 personas. Pero tenía capacidad de 2.300 en términos de asistir. Y los miembros de nuestra iglesia eran solo 100 personas. 60 eran como más o menos adultos, 40 eran jóvenes. Para realizar ese medicamento necesitan muchas que trabajan en cocina, en parte de transporte. Entonces, no muchos pueden estar sentados ahí. Y para organizar un evento de un evento de un evento de un evento. Yo pensaba que como unos 50 personas pueden estar sentados en el evento. Pero en ese teatro es grande, 12.300 personas. Pero la capacidad de ese evento era de 2.300 personas. Aunque 60 era una persona por fila, todavía faltaría. Entonces, incluso si sentamos una persona por fila, básicamente el lugar sería muy limpio. Pero yo, como Dios me dio ese corazón, que por más que no había pan, panadería en el desierto, pero ahí estaba presente el Señor Jesucristo, por eso podía alimentar más de 5.000 personas. Aunque nosotros no tenemos nada, pero está presente el Señor Jesucristo, la voluntad de Dios está presente. Si la voluntad de Dios está presente, no faltará nada. Amén. Realizando ese evento, vinieron muchos ciudadanos. Muchos ciudadanos, natives, pudieron venir. Me sorprendí. Para ese día yo derraba mucha lágrima. Y también lloré muchas lágrimas. Y yo estaba muy agradecido a Dios. En el coro cantaba, no llores por mi, a la venta. Y yo lloraba mucho. Pero yo estaba llorando mucho. Ahí vino nuestro ex, con nuestro afrontador, Pastor Gustaván. Y el guest speaker, Pastor Gustaván también lloraba mucho. Y Pastor Gustaván también lloraba mucho. Así nosotros tuvimos el primer campamento mundial. This is how we held the first World Camp in Argentina. Terminando el campamento mundial. And when we ended the World Camp in 2011, 31 de diciembre, December 31st, yo invité a todos que recibieron salvación solo en 2011, y se presentara en escenario. I asked for all the people who had received salvation in 2011 to come up front to the stage. Más de 50 personas vinieron. Over 50 people came to the stage. 2012 realizando el campamento mundial. In 2012, again we organized the World Camp. Más de 50 personas se quedaba. And 50 people also were able to receive it. 2013 realizando el campamento mundial. 2013, again we organized the World Camp. Más de 70 personas se quedaba. More than 70 people received salvation and remained in the church. Nosotros ya 2015, el último campamento mundial. And the last time when we organized the World Cup was 2015. Ahora nosotros, nuestro edificio está lleno de los congregantes. And now our building is filled with the church members. No cabe en todo en el salón, por eso nosotros abriendo, ya sea como garage, nosotros lo estamos usando como salón pequeño. So the place is completely packed, so we even had to open a garage in order to be able to accommodate more people. Cada sábado nosotros realizando academia para los jóvenes, más de 500 jóvenes también participando. Each Saturday we hold the academy classes for the youths. More than 500 people come each Saturday. Entonces muchos jóvenes están viniendo a nuestra iglesia. So many, many youths are coming to our church. Ahora como nosotros haciendo en diferentes provincias esas actividades, now that we're organizing these activities and events in different cities, como alguna ciudad está ofreciendo terreno, different cities are offering us land. Estamos construyendo también en ese terreno. And we're also building in those lands that we were given. Muchos conociendo a nosotros, conociendo todo lo que nosotros estamos haciendo, está abriendo su corazón, también su puerta. Many people who are learning about our organization, they're opening their hearts towards our organization and helping us out. Nosotros como, por varias actividades estamos invitando muchos jóvenes. And due to various activities, we're inviting many youths. Vamos a ver este campamento de coreanos. We're going to watch a different video of the Korean camp. ¿Saben por qué muchos jóvenes vienen a la iglesia? Vienen de nuestro sede por esa onda coreana. There are many people who come to our church because they're very interested in the Korean fashion. Muchos quieren aprender el idioma coreano, letra coreana. Many people want to learn Korean, they want to learn the Korean language. El año aparece, veces estamos haciendo campamentos de coreanos. So that's why, several times a year, we're organizing the Korean camp in the church. Eso vamos a ver. No, 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 no. No, 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 no. It's, like, it's a piano. No, 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 no. Yeah. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 hacia el campamento de inglés. Primera vez realizamos en esa ciudad. Nosotros empezamos ahí la iglesia el año pasado, febrero. Entonces, en el último de la tierra ya tenemos iglesias. ¿Cuándo vendrá el Señor Jesucristo? Siendo testigo hasta el último de la tierra viene Jesucristo. Entonces, ya pronto vendrá el Señor Jesucristo. Bueno, ahora ya pasando un mes muchos jóvenes se conectaban a través de ese campamento de inglés con nuestra iglesia. Entonces, yo tomé la decisión de enviar los misioneros temporales para dirigir esa academia en esa ciudad usuaria. Más de 50 jóvenes se vinieron a la iglesia. Entonces, ahora están ya activando esa iglesia. La verdad, como increíblemente Dios está trabajando aquí allá, perdón, en Argentina. Dios está trabajando increíblemente en Argentina. Yo quisiera contar una cosa. Quiero decirles una cosa. En Argentina hay muchos drogaditos. En Argentina hay muchos drogadictos. Gran problema es la droga entre los jóvenes. Drogas son un problema entre los jóvenes. Dicen que ya el gobierno o escuela, la verdad, ese tema lo abandonó. Cada año está aumentando los jóvenes alcohólicos y drogadictos. Más que otros países de Sudamérica están levantándose fuertemente los drogadictos y alcohólicos en Argentina. Es un gran problema. También como nosotros empezando la construcción el año pasado de febrero y vinieron tres drogadictos a nuestra iglesia. Ellos dicen que desde 12 años empezó a drogarse. Ellos varias veces estaban en la cárcel. Ellos siempre andaban con pistola, andaban con machete, cuchillo. Un muchacho siempre empuñalado tres veces entonces estaba internado y vino a la iglesia. Uno de ellos ha sido estancado tres veces y fue hospitalizado y después vino a la iglesia. Porque tenía miedo que le iba a atacar otra vez. Que ese muchacho desde 12 años se drogaba. estaba en la cárcel. Estaba en la cárcel. Otro muchacho también vino. Otro muchacho también vino. Él intentaba suicidarse dos veces. porque él desde 12 años se drogaba y luego golpeaba a su madre y fue echado a la calle. Porque también desde el punto de que él era 12 años tomando drogas y también él hasta un punto even hit his mother y fue basically put en print. Él asaltaba a toda la gente de alegría de él. Y he used also to rob people who were around him. Un día asaltaba una persona pero era evangelista de nuestra iglesia. Y abriendo como se llamaba la maleta ahí estaba solamente la Biblia. Así los chicos problemáticos vinieron a nuestra iglesia. Ahora como 21 años 22 años tienen ellos pero eran bien plaquitos y tegaditos. Porque siendo ya drogados no tienen hambre entonces con corazón que habrán dado así vinieron a nuestra iglesia. Yo los llevé al sur donde nos estamos construyendo. Un sede porque ese intendente nos donó ese terreno porque también muchos jóvenes de esa ciudad tienen ese mismo problema. Para que guiáramos esas jóvenes así nos donó ese terreno. Por eso lo estamos construyendo ahí. Los chicos así fueron allá, los jóvenes problemáticos en la mañana siempre escuchando la palabra. La noche teniendo también reunión y luego todo el día trabajando duramente trabajando. Yo pensaba que ellos iban a escapar de ahí. I thought that they were going to run away from there. But after three months went by I became very surprised. Los chicos como cuando yo los llevaba eran bien flaquitos así los ojos rojos así ellos eran. cuando yo me encontré con ellos después tres meses ahí estaban los chicos guapos estaban no podías creer ellos dejando de drogar y se encurtaban trabajando bien comiendo bien durmiendo bien siempre escuchando la palabra recibiendo la salvación felizmente ellos estaban ahí porque eso era parte del sur patagónica naturaleza muy hermosa entonces como sus corazones se cambiaban ya no tenían ganas de drogar no 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 had anyone in order to take drugs entonces ellos estaban viviendo felizmente participando oculto con traje con corbata estaban ellos quieren ser líderes de otros jóvenes ya quieren sean líderes que están en adición ellos quieren ser 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 de Dios que pasó sus familias mirándolo y lloraban no podían creer esos chicos intentaban suicidarse dos veces otros chicos estaban apuñalados no podían dormir por ellos sus padres que va a suceder en la noche pero ahora ellos cambiando su vida totalmente felizmente estaba viviendo con nosotros yo nunca les dije que dejara su vicio yo sé que eso no sirve para nada pero ahora ellos no quieren volver otra vez a esa sociedad tampoco sus padres quieren que ellos vuelvan sus padres me mandaban cartas por favor que ellos que no vuelvan al pueblo y que se queden ahí entonces como sin ellos como esa se queda muy tranquila ellos ya no quieren volver otra vez en la vida pasada porque ahora son felices entonces oyendo esto varios jóvenes se acercaban a mí ellos confesaban ellos tampoco podían salir de esa adición envíame por favor ahí dice yo la envié ahora como 20 jóvenes están trabajando ahí pero más de 70% eran drogaditos pero ahora ellos son sanos ellos son sanos gloria a dios como yo he oído una cosa cuando hubo guerra en vietnam muchos soldados de estados unidos participaron en esa guerra de vietnam en campos de batalla ellos más de 25% de los soldados consumían esa droga entonces como el gobierno tenía mucha preocupación porque al terminar esa guerra ellos iban a regresar a Estados Unidos eran los jóvenes soldados puede ser 100.000 200.000 jóvenes drogaditos entonces como hacer se preocupa muchísimo pero cuando ellos volvieron a Estados Unidos ellos dejaban su adición muy poco nada más ¿qué pasa por qué? estando en campo de batalla tenía mucho miedo estaba aislado por eso consumía droga pero ya regresando con su familia con sus hijos con su esposa entonces ya no se acordaba eso por eso hicieron un estudio un filósofo como dejando un ratón con ese líquido de droga una aula solo consumía esa droga muría esa ratón ratón pero se la daba a otro lugar donde hay muchos ratones ratoncitas también poniendo mejores condiciones pensaba que ese adicto iba solo a tomar ese líquido de controla pero esa ratón no se ponía atención solamente a la droga cambiando ambiente uno puede ser libre de esa adicción pues ahora es feliz no se cae a la adicción otra vez yo veo esto más que mil palabras si ellos se hacen felices teniendo comunión con otros se comunica si se conecta con corazón de Dios se conecta con corazón de otro automáticamente ellos pueden salir de esa adicción yo nada más yo les ofrecí ese ambiente milagrosamente ellos ya casi un año ya dejaron ese vicio la verdad es como ellos anteriormente eran peligrosos con ellos yo puedo armar una banda muy peligrosa en Argentina pero ahora ellos tienen corazón muy cambiado ellos quieren servir al evangelio quieren ser así como servos de Dios yo creo que ese es el impacto en la sociedad por eso ahora nuestra misión nuestra iglesia tiene una fama muy grande ahora nuestra iglesia y nuestra misión tiene una gran reputación internacionalmente si se congrega esa iglesia será libre de misión aleluya la verdad yo trabajando con los adorbatos adorbatos son muy buenos si ellos llevan vida espiritual se van a dar vida espiritual muy bien porque una persona común así su pensamiento es muy complicado se preocupa de su vida su futuro familia muchas cosas piensan muy complicado no penetra la palabra en su corazón pero los adorbatos son diferentes porque no pensaban otra cosa nada solo pensaban ¿qué es lo que pensaban? the only thing that they were focused on was what? droga nada más only they were thinking about drugs ¿no es cierto? isn't that right? pues en el lugar de droga así conectando la palabra solo ellos piensan en la palabra the only thing that they think about is the word of God pues yo me di cuenta oh drogas son muy buenos para servir al evangelio so I came to the conclusion oh droga addicts are very good in order to serve for this gospel por eso yo los veo anteriormente ellos eran drogadictos como tesoros so before I saw them as droga addicts but now they are treasures tesoros verdaderos so they are true treasures estoy criando la verdad como los tesoros so they are treasures for this gospel ahora el evangelio que nosotros tenemos so now the gospel that we have trabajando fuertemente it's working powerfully yo no creo que solamente Argentina sino en todo Centro y Sudamérica not only in Argentina but throughout Central and South America porque anunciar el evangelio hasta último de la tierra es la voluntad de Dios amén amén donde sea wherever it is Cuba también está incluido dentro de las naciones está incluido hasta último de la tierra todos Dios nos dejó la puerta abierta a nosotros la verdad como siendo instrumentos del evangelio solamente abriendo la boca a nuestra del evangelio muchas almas que estaban aparte de Dios volverán a Dios por eso yo quisiera que ustedes también oren por esta arancía del evangelio evangelización en Centro y Sudamérica muchas gracias por su atención vamos a orar Padre Dios te glorificamos como Dios nos está utilizando para anunciar ese evangelio la palabra de Dios la promesa de Dios está ocurriendo en todo el mundo nosotros también siendo instrumentos del evangelio queremos ver experimentar la obra de Dios being tools for this gospel we also want to become part of this great work of God bendiga a todo ese día todo lo que participa por la palabra de Dios sus corazones han cambiado por favor Dios se les bendiga te glorificamos te agradecen por todo orando en el nombre de Dios Señor Dios we glorify you and thank you in the name of Jesus Christ amen muchas gracias por su atención gracias por su atención